Y el tema que vamos a tratar el día de hoy es una disyuntiva que se tiene muy común en casa. Si es que los perros se vuelven agresivos por el cuidado, así más o menos como le estamos teniendo ahorita a la consentida. Si es que ese tipo de comportamientos, la humanización o ciertas características que nosotros tomamos con nuestras mascotas las hacen agresivas o por raza el perro de ley va a ser agresivo. Esta es una gran duda que tenemos en casa y el día de hoy la vamos a solventar. Vamos a tratar, por ejemplo, en la pantalla tenemos la típica raza que mucha gente piensa que es agresiva, un Rottweiler. Hay que tomar en cuenta cuáles son las características de las razas que estamos nosotros adoptando o acercándonos o tratando. Hay que tomar en cuenta que el Rottweiler es un animal musculoso, fuerte, de un temperamento muy fuerte, por así decirlo, valga la redundancia. Por naturaleza. O sea, tiene presencia, musculatura, a nivel de dentadura, a nivel de mirada, pero si es que nos vamos a la realidad, no es un animal agresivo. Incluso antiguamente esta raza se la utilizaba para perros niñeras. Son animales muy tranquilos, muy estables emocionalmente, muy protectores. Por lo tanto, funcionan bastante bien en ese sentido. Cuando este tipo de razas se vuelve agresiva o peligrosa, cuando estimulamos ese lado, el lado agresivo, el lado protector, hacia un lado equivocado. Como por ejemplo para peleas, como por ejemplo para actos de estos perritos fueron muy utilizadas de una temporada para la policía. Ellos sacaban ese lado agresivo de la raza. Y de hecho, estos perritos, yo me acuerdo de una película, que justamente era una película en la que el perro Rod Wilder era agresivo, era asesino. Y creo que esas cosas también marcan estereotipos de una u otra forma de la sociedad. Y eso, llegamos a sentir amenaza, llegamos a sentir miedo o quizás incluso un poquito de respeto hacia la raza. Claro que sí. Obviamente, la parte televisiva y del cine, si es que manejan de mala manera las características de una raza, ten por seguro, la televisión y el cine ponen de moda razas y también satanizan ciertas razas. Sí, totalmente, es verdad. Entonces, sí, también pudo, en los 90 de estos Rod Wilders eran considerados perros peligrosos porque ciertas razas se ponen de moda, digo yo, para ser peligrosos y también para ser adoptados. Pero, si es que me preguntas a mí de manera muy personal, entre un Rottweiler y un, no sé, un Schnauzer, yo prefiero mil veces la estabilidad emocional de un Rottweiler que de un Schnauzer. El Schnauzer puede ser mucho más agresivo e inestable emocionalmente que un animal de raza grande. Pero, bueno, sin embargo, sí existe la posibilidad de que por más tranquilos que sean los perros, sean los humanos quienes justamente los hagan esas prácticas para que peleen o que generen en ellos ese potencial de hacer daño a otros perros y también a otras personas. Claro que sí, y ese tipo de, tú acabas de tocar un tema muy importante, el ser humano es el que estimula ciertas características violentas y no violentas de nuestras mascotas. ¿Por qué hice la comparación entre un Rottweiler y un Schnauzer? Tú mismo te vas a dar la respuesta. ¿Cuándo has visto tú a una persona cargar un Rottweiler en brazos y ponerlo al mismo nivel de la cara? No, imposible, por el tamaño empezando. Animales de razas grandes como Rottweiler, Pitbulls, también estos Terrier, los... se me fue el nombre de la raza ahorita. Pero bueno, animales de raza grande suelen... nunca se les carga, siempre están a nivel de piso. Por lo tanto, jerárquicamente, si es que tú sabes cómo manejar a tu mascota y tienes un poder de liderazgo adecuado, tu mascota va a saber siempre que es un perro, va a escucharte y nunca va a ser agresivo. A diferencia de los pequeñitos que están por aquí saltando y brincando en el sed, o un perro faldero de razas pequeñas. ¿Qué hacemos con estos pequeñines? Instintivamente, la cámara te ponchó a ti cargando a la mascota a nivel de los ojos de la persona. Eso hace que este animalito tenga la misma jerarquía social que la persona. Al tener la misma jerarquía social de la persona, vamos a tener problemas de agresividad, comportamiento y también posesión hacia esta persona. Pero entonces, ¿cuál sería el consejo para todos nuestros espectadores que quizás están criando a cachorritos Pitbull, a cachorritos Rottweiler, y quizás también aquellos perros mestizos que desconocemos a ciencia cierta a su raza? ¿Cómo les podemos decir a ellos que críen un animal, que tengan una crianza responsable más bien? Eso sería lo ideal. El término literal de crianza responsable es no humanicemos a nuestras mascotas. El peor error que podemos ocasionar es humanizar a nuestros animalitos y esto va a causar que tengamos problemas de comportamiento. ¿A qué me refiero humanizar? Que la mascota, si es que, por ejemplo, es el típico perrito que ladra a todos los animales, y tú como no quieres que el animalito muerda a nadie, le jalas, le pones detrás, le proteges, esto provoca indirectamente problemas de agresividad. Pero, por ejemplo, al pequeño que le tenemos en pantalla, estas razas son muy, pero muy fuertes y también pueden llegar a ser intimidantes. Si es que tú logras manejar el comportamiento de este animal, va a ser un animal muy dócil, se va a dejar tratar, es muy bueno con niños, es un poco tosco en el trato, en el manejo, en el movimiento, pero no es un perro agresivo por características. ¿Que se le puede llevar a ser muy agresivo y peligroso? Sí, pero normalmente por manejo humano, los perritos falderos son los que más problemas tienen de comportamiento tirando hacia la agresividad. Claro, pero ¿y qué hacemos cuando el perrito quizás es agresivo con las personas? ¿Y qué hacemos cuando el perro es agresivo con otros perros? Porque también existe una gran diferencia en eso. Claro que sí, cuando tenemos problemas de agresividad con otros perros, puede ser por algún problema de trauma, pero también en la mayoría de casos es por un problema de humanización. El perro no sabe cómo socializar con otros perros. Por lo tanto, ahí viene el problema. Como no sé qué haces tú, cómo tratar, no entiendo el mensaje corporal que tú me estás dando, por lo tanto mi reacción es defenderme, me vuelvo agresivo. En cambio, si es que a un perro le dejamos ser lo que es un animalito, sin desmerecer su bienestar animal, sus derechos, el respeto que debemos tener, el animalito sabe que existen jerarquías, sabe que existen límites y también va a poder socializar con otros perros. Si es que ya tuvimos problemas de socialización, lo más importante es realizar entrenamientos o empezar literalmente a ponerle con otros animales, que vaya aprendiendo. Los otros animales van a irle enseñando cómo tiene que comportarse, qué límites debe tener. Puede ser que haya por ahí algún que otra mordedura, pero tenemos que recordar que los animales son eso, un instinto. Los animalitos se manejan por instinto y si es que el otro se está sobrepasando con mi espacio personal, yo te reprendo. Entonces es importante. Te ladro. Claro. Es que además usted toca un punto muy importante que es la sociabilización de los animales, o sea, en que uno como dueño responsable también pueda dedicarles tiempo y salir a caminar con ellos. Doc, yo he visto un cambio increíble en mis perritos, por ejemplo, porque cuando yo no los saco a pasear, ellos a la semana o a las dos semanas los llevamos a un parque y se vuelven como agresivos y quieren a todo el mundo ladrar, empezando por personas, por perritos. Pero, ¿qué diferencia es cuando la saco todos los días? Llegamos al parque un sábado, al menos el macho, es lo más tranquilo. O sea, es increíble la diferencia. Eso es importante. Tú acabas de tocar un tema muy importante que es la rutina y también el manejo de la mente de nuestras mascotas. Nuestros animales son muy rutinarios. Ellos necesitan la rutina para tener paz mental, por así decirlo, para no tener ansiedad, no tener agresividad, no tener energía encerrada en el cuerpo. Es como una... El ejemplo que yo siempre pongo en casa es, ¿cómo nos pusimos todos cuando estuvimos encerrados en pandemia? Irritables, nerviosos, el aburrimiento nos mataba. Intolerantes. Intolerantes, tuvimos problemas de ansiedad, problemas de agresividad. Sí. Es lo mismo con su mascota. Imagínense su mascota 24 horas encerrada en cuatro paredes sin saber cómo socializar con un animal, sin saber cómo socializar con otros humanos. Porque los únicos humanos que ven son las personas que viven en casa. Que ya conocen. Y entonces hay que saber manejar ese tipo de cosas. Exactamente. Y ahí nos vamos al tema de que la agresividad de mi mascota puede ser hecha literalmente por nuestras actitudes y comportamientos, pero hay que tomar muy en cuenta que la agresividad puede estar definida por los genes. Eso es importante. Los genes, por ejemplo, características de raza, si es que la madre era una madre ansiosa y maltratada y agresiva, por ejemplo, ahí no se dan en adopción los cachorros, porque hay probabilidad de que los cachorros sean agresivos. Todo eso se hereda, hay que tomar en cuenta. Continuamos con nuestro doctor Arturo Caviedes para hablar de la crianza responsable y también ese tema de las razas, si es la raza o es la crianza, Doc. Claro que sí, eso es muy importante tomar en cuenta. Y aquí tenemos un ejemplo de una raza muy agresiva, si es que no es bien cuidada o bien educada en casa. Estas razas, al ser todo chiquitas, todo manualitas, por así decirlo, ¿cuál es nuestro instinto? Amarlas. Amarlas tantas que estar como nuestra guapa presentadora, así, cargada al lado de nuestra mascota y permitir que haga ciertos comportamientos que no son adecuados. Por ejemplo, el día de hoy, con nuestro animal faldero, con nuestro animal chiquito de raza pequeña, ahí está nuestra guapa en pantalla, vamos a evitar, por ejemplo, poner a nivel de los ojos o superior a nuestra mascota. Hacer esto es uno de los errores más grandes. ¿Por qué? Porque tú jerárquicamente te estás colocando de manera inferior a tu mascota. Otro error muy común es que, de seguro lo van a hacer contigo, si nos pueden enfocar a Stefi, ponle en el piso y ella va a exigir que le carguen. Aunque aquí está, le valió. Pero, pero, esa va a exigir... Tamara, ven, premio, vamos, Tamara, venga. Tamara no quiere, pero bueno, ¿cuál es la idea? Que Tamara iba a exigir que te cargue, que le cargues, obligarte a que le cargues, y tú, ¿qué ibas a hacer? Agacharte a cogerle. Claro, venga. El agacharse es uno de los errores más grandes cuando tu mascota te está exigiendo el cargarla. Tú decides cuándo cargar a tu mascota, no tu mascota decide cuándo hacerlo. Otro de los errores más grandes que pueden afectar y hacer que tu mascota sea agresiva es la cama. Aunque tú no creas la cama o el sofá, ellos lo ven como la piedra máxima, la piedra del lobo alfa o la loba alfa, ¿ya? El momento que tú dejas que se suban a la cama sin tu autorización, ya perdiste jerarquía y corres el riesgo de que tu mascota pueda ser agresiva. No contigo, pero sí con otras personas. O permitir que duerma en la almohada o sobre el nivel de tu cabeza es uno de los grandes errores. Como son chiquitos decimos, ay no, qué lindo que se duerma sobre mí. Bueno, sí, ella hace eso. Es uno de los errores más grandes. Puede ser que contigo no sea agresiva, pero con otros animales o con otras personas lo va a hacer. Ahora, estos son cosas que mucha gente en casa me va a decir, doctor, pero usted exagera, por Dios, desde el bebé de mi casa, yo le amo a mi perro, yo le amo, es mi adoración. Sí, pero recordemos y una vez yo repito y a veces mucha gente no le gusta que yo diga esto. Los animales son eso, animales necesitan, ellos viven de instinto. Si es que nosotros rompemos ese instinto animal humanizándolos, podemos tener problemas de comportamiento, agresividad, ansiedad. Muchas veces también vamos a tener problemas de socialización con otros animales o con otros humanos. Es error nuestro. Estas mascotitas, por ejemplo, sí, ellos son animalitos que tienden a ser agresivos, tienden en su genética a ser agresivos. Aquí con los humanos no lo son porque están acostumbrados a hacerlo, pero seguro con otros perros son agresivos y sobre todo mientras más grandes del perro más te ladro y más escandaloso soy. Pero es más aún cuando no salimos, cuando la perrita está todo el tiempo quizás por A o B situación, no la podemos sacar a diario, entonces ella ve un perrito grande y salta. Pero claro, cuando medio se le acerca, entonces ella como que se va atrás de nosotros. Y Doc, me parece que también otro factor importante, y yo lo he sentido, es el miedo que nosotros tenemos como personas a que les hagan algo a nuestros perritos. Yo tuve un trauma en realidad, un pitbull mató a una perrita mía, entonces yo veo un pitbull y me congelo y siento que ellos también perciben mi miedo, mi temor, entonces ellos ven un pitbull y también ni siquiera le ladran, solo se esconden. Sí, sí, es chistoso, el tema que tocabas de tocar, muchas personas me han dicho, doctor, pero usted es un doctor muy, muy tradición, hippie, que no, que las de energías, y es muy verdad. Sí. Mira. Por ejemplo, ahí está. Ahorita estamos viendo a esta pequeñita gruñir a un perro que ni siquiera le tomó en cuenta. Ahí tenemos problemas de socialización con otros animales. Pero tocando el tema del pitbull, por ejemplo, y de las energías, sí, ellos sienten nuestra energía, porque en el mundo animal, nosotros con la parte de la evolución, hemos perdido un poco este instinto de percibir las energías y todo eso. Los animalitos no, los animalitos son muy sensibles a las energías y sobre todo a las de sus propietarios. Claro. Si es que tú estás tensa, nerviosa, tu mascota lo va a sentir. Lo va a sentir. Y también tocaste un tema muy, muy claro, que es muy común que pitbulls muerdan a estos chiquitines, ¿ya? Pero, ¿por qué? Porque los ven como presas. No es que el pitbull sea agresivo como tal, que vaya a ir y matar a personas, no, lo ve como presa. Y al verlo como presa es algo instintivo. Claro. Lo que hay que hacer en casa es corregir ese comportamiento. Si le vemos al pitbull que le ve a este chiquito que está ladrando y corriendo y lo quiere ir por detrás, se lo reprende. Desde cachorro tiene que ser ese comportamiento manejado. Porque existen casos en que pitbulls conviven, de hecho, con gatos, con perros más pequeñitos. En el caso que le comenté, fue porque este perrito, de hecho, vivía en un espacio muy pequeño. Vivía con cadenas. De hecho, bueno, el municipio actuó bastante bien y lo pudo salvar. En realidad, a mí me dio muchísima más pena porque estuvo bajo la crianza de una persona irresponsable. Porque si es que yo quiero tener un perro grande, debo tener la conciencia de que tengo un espacio grande. No una mansión, no una casa gigante, pero sí debo tener el espacio disponible para que mi perro no se estrese. Porque también es el estrés que genera y que pueden volverlos agresivos. Tocas temas muy importantes y una vez volvemos a repetir. El comportamiento animal está definido por los genes. Por ejemplo, si hablamos de un beagle, los beagles son cazadores de por sí. Si hablamos de un peedule, sí, el peedule tiene un chip programado para ser un perro de pelea. Por ejemplo, un pastor alemán. Estos animales son de caza, son agresivos por genética. Y si es que nosotros, como propietarios, fomentamos ese comportamiento, por ejemplo, haciendo que tengan mucho estrés en espacios pequeños, no haciendo que tengan con cadenas, todo eso va a hacer que el animal tenga una energía tan acumulada que al salir, una vez más, no va a saber cómo socializar con otros de su especie. Y va a atacar. Y pasa mucho también. En los chiquitos es muy común que las personas les apegan y les humanizan. En cambio, en los animales de razas grandes, lo común es que los aíslan del resto de su entorno. No es que es muy grande y le voy a tener encadenado. No, es que le tengo encerrado en el patio de dos metros cuadrados. Es que al salir no dejo que se acerque a ningún perro. Los humanos también provocamos esos malos comportamientos. Pero, Doc, así mismo, por ejemplo, existirá casos en que una persona, pues, por darle un mejor estilo de vida, adopta a un perro que ha sido agresivo y que está en ese proceso. Entonces, yo creo que lo más lógico sería que nosotros podamos ser también responsables en ese caso. Y no es que encerrarlo, no sacarlo a que se socialice, pero sí tener los respectivos cuidados con la gente. Por ejemplo, tengo entendido que, de acuerdo a las ordenanzas municipales, uno puede andar con un, o si bien es cierto, con un bozal para el perro si es que es demasiado agresivo, o incluso con colores de correas, para que las personas puedan identificar y no podamos acercarnos, no debamos. Todos los animales que paseen en el Distrito Metropolitano de Quito deben usar bozal. No solo los agresivos. Todos. Ah, bueno. Es importante saber eso. Todos. Absolutamente todos. Que se cumple su ordenanza es otra cosa. Claro. Pero la ordenanza dice que todas las mascotas, todos los caninos deben usar su bozal. El bozal cambia de color según la agresividad de la mascota. El collar, la correa cambia de color según la agresividad de la mascota. Pero si nos vamos por ordenanza, aunque muchos en casa me dirán, este doctor que odioso, todos deben tener bozal. Absolutamente. Es importante. Es importante conocer. Porque a veces por desconocimiento, pues uno ignora las ordenanzas que están establecidas. Y al nosotros tener perritos, amarlos, quererlos, también debemos poner de parte y seguir las reglas. Me parece importante eso. Y aquí hay que tomar en cuenta algo. El desconocimiento no te exime de la ley. Aquí el problema es que tenemos autoridades que lastimosamente no les interesa hacer cumplir ese tipo de ordenanzas que ellos mismos ponen. Se está trabajando en eso, por ejemplo, con la creación de la unidad de bienestar animal. Ellos ya tienen competencia total, pero lo empezaron recién desde octubre. Claro. Antes, ¿qué pasaba? No había control de nada. La EMC lo trataba de hacer de cierta forma, pero no se podía abarcar. Ventajosamente ahorita ya en Quito va a empezar un control más exhaustivo. Esperamos que se haga de manera correcta. Perfecto. Pero una vez más, como para tocar el tema principal, el comportamiento de nuestra mascota, los problemas de comportamiento se dan por genética, pero el humano fomenta esa genética de manera positiva o negativa.